Muy buenas noches, amigos que de hacer sus asambleas como este partido provincial, el único de Alajuela, que es el partido Somos, donde Luis Barrantes va a encabezar el exdiputado y exalcalde de Sartí, va a encabezar y director ejecutivo actual de Pedoma, va a encabezar la provincia de Alajuela en este partido provincial, uno más, que se suma a la gran lista de agrupaciones políticas que buscan la presidencia de la República y tener por lo menos una fórum en la asamblea legislativa. Y en este momento se está llevando a cabo la primera transmisión que se hace por parte del Consejo Municipal de una comisión, de la Hacienda y Presupuesto. Y aquí hay noticia importante, porque se está discutiendo si se aprueban 113 millones para contratar o para seguir contratando a un bufet de abogados para negociar la convención colectiva. Vamos a hablar un poco sobre la discusión que se armó hace pocos minutos, donde prácticamente no tiene ambiente dentro de los regidores, y el señor Francisco Murillo, alcalde de Grecia, dijo, si no me aprueban esos 113 millones, no negocio convención colectiva. Lo dijo hace pocos minutos, escasos 30 minutos, todavía no hay acuerdo, vamos a esperar en los próximos minutos, o quizás una hora, que se discuta más el tema. Y el próximo jueves quedará en firme esta modificación presupuestaria, que se está discutiendo en esta comisión. Y también hayan 25 millones para hacer un muro de contención en una propiedad privada en Guayabal. Sobre esto y otros temas, vamos a analizarlos la noche de hoy. Saludamos a Alberto Vega, especialista en finanzas y administración municipal. Muy buenas tardes, Alberto. Buenas noches, ¿vas bien? Buenas noches, Rodolfo, don Jorge Esquivel Guevara. Buenas noches, saludos a todos ustedes que nos siguen desde su casa, donde quiera que se encuentren. Gracias por estar en sintonía de este programa tan importante para el cantón de Grecia. Gracias por, de nuevo, por escucharnos. Saludamos también a don Jorge Esquivel Guevara. Muy buenas noches, Jorge. Hoy estuvimos en una actividad muy bonita ya en el hogar de ancianos, Jafés Jiménez. Sí, claro. Buenas noches, Rodolfo. Buenas noches, Alberto. Buenas noches también a los que nos siguen ya a través del perfil del periódico Mi Tierra. El saludo con Vial este día 4 de octubre. Sí, fuimos a participar en el inicio de la campaña de España. Y, pues, en las celebraciones del mes del adulto mayor, que es el mes de octubre, allá estuvimos en el hogar para ancianos compartiendo con la gente que dirige y que administra ese hogar, Rodolfo. Sí, por cierto, Nancy Hernández se incorporará a las seis y cuarenta y cinco. Nos avisó que se va a incorporar a esa hora más o menos porque viene de San José y no va a sesionar o no va a ser el programa de un carro, ¿verdad? Eso solo en el Consejo Municipal de Grecia se ve que sesionan, ¿verdad? Es de un vehículo, puede ser un puesto y todo. Pero así son las cosas. Vamos a entrar en materia. En estos momentos la Comisión de Hacienda y Presupuesto está en una discusión importante sobre estos 113 millones. Y es bueno llevar a contexto a la gente que nos está observando porque eso se da en la administración anterior. Cuando Maynor Molinera, alcalde, se contrata por primera vez a un buffet de abogados. Por cierto, casi nunca se dijo cuánto era lo que se iba a invertir o gastar. Y desde esa época se viene con ya hay más de un año y pico, ¿verdad? Más de año y medio, casi dos años, donde se está discutiendo el tema de la convención colectiva. Y hoy aparece Francisco Murillo, alcalde, en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, presentando una modificación presupuestaria donde hay 113 millones para seguir con este buffet de abogados que hasta el momento no hay ni siquiera, no se sabe, que han negociado con el sindicato de la convención colectiva, que también es muy cuestionada. Y resulta que cuatro regidores, aquí sí, Andrés Stanley, Ricardo Arias, Cristian Alfaro y Víctor Rodríguez, están totalmente en contra. Y como ellos dijeron que estaban en contra, Francisco Murillo dice, si no me aprueban esos 113 millones, no negocio la convención colectiva. El argumento que dan es que los dos abogados de planta de la municipalidad, tanto Cenen Bolaños como Carlos Paniagua, como que son parte del sindicato también, entonces que no pueden ser juez y parte, entonces que él ocupa contratar este buffet de abogados para seguir con la negociación que es muy difícil, supuestamente dice él, y al final dice, si no me aprueban, no negocio, así de fácil, de sencillo. Así de fácil y sencillo. Y en ese momento, la presidenta de esta comisión, que es Carla Chávez del Partido Unidad Social Cristiana, manda receso casi alrededor de 10 minutos. Y ahí, a partir de ahí, no sabemos qué pasó, no se ha tomado ningún acuerdo, siguieron cuando regresaron, volvieron con otros temas, uno de esos vamos a hablarlo más adelante, los 25 millones. Pero es interesante, ¿verdad? Porque en campaña se dice una cosa, y cuando se sientan ahí, todo lo cambian, y prácticamente lo que venimos diciendo, Alberto Jorge y amigos que nos ven, esto es una continuidad de la administración pasada, seguir en el mismo festín, y espilfarlo de recursos, cuando estamos en una pandemia, donde mucha gente la está viendo mal, donde hay gran cantidad de puentes en mal estado, y se quieren gastar 113 millones en un bufet de abogados para que negocie la convención colectiva. Entonces, ¿a qué está jugando esta municipalidad, Alberto? Bueno, ¿a qué está jugando, Dave? A gastar lo que no es de ellos. Y puedo decir, además, que en desinterés por lo que pasa en el cantón. Precisamente en el primero de octubre, vi un mensaje que dirige en el medio de comunicación que tiene la Municipalidad de Grecia, el presidente del Consejo Municipal, Andrés Stanley Ugalde, al cantón, en donde él se refiere a las celebraciones del mes del adulto mayor, y otras más. Pero en particular, en el mes del adulto mayor, cómo se aprovechan las efemérides, o las actividades, que se dan durante el año para conmemorar o celebrar o hacer conciencia sobre ciertas necesidades humanas o derechos humanos que existen en el cantón, en el país y en el mundo, para hacer su política. Pero es solo el mes, ¿verdad? Entonces, eso me recuerda, como dicen, como no todo aquel que dice señor, señor, ¿verdad? Ni aquel que le dijo al padre, yo llego y no llega, ¿verdad? Ayudar al campo y no llega. Eso es lo que nos pasa en este cantón con los políticos y con él en particular, con don Francisco Murillo, que también se le olvidó lo que dijo en campaña, y tenemos ahora esto. porque el adulto mayor está ahora en una dificultad. Tengo entendido que los hogares de adulto mayor y entre otros, pero principalmente estos, han sufrido una disminución importantísima en sus ingresos. Y aquí, en cambio, en la municipalidad, que además de recibir menos ingresos, despilfarran más plata y no hicieron lo que correspondía en su momento y siguen buscando las formas de gastar más plata en cosas que no son necesarias. En eso, ¿por qué digo esto? Porque tenemos una dificultad ahora para la atención del adulto mayor. Ahora, ya. Y en los próximos años, que se va a requerir una infraestructura y la prestación de servicios modificados para esa población, que va en ascenso en forma importante, no se prepara nada, no se ha hecho nada, en los presupuestos no aparece nada. Igual que como no aparecen, por ejemplo, cuando hablan del mes del ambiente y el día del árbol, entonces salen y cierran un árbol y al ocho día van y, o unas semanas después o antes, cortan árboles por todo lado. Entonces, eso es lo que tenemos para empezar, así, en esta conversación, en este programa, eso es lo que tenemos en la municipalidad de Grecia. Ahora sí, ese argumento del señor alcalde carece de todo. Para empezar, porque los directores de una institución no tienen derechos convencionales. Y así lo ha dicho la Procuraduría y la Contraloría por años. La Sala Constitucional lo ha dicho también. ¿Por qué? Porque no pueden beneficiarse de lo que ellos negocian. Así es que eso que dice es simple y puramente, claro, es que entre ellos buscan manipularse. Sí, no, y Alberto, por un rato, se me ha olvidado, Alina Álvarez, que también intervino, que está terminando en esta comisión, lo dijo también, que se tenía que contratar a ese o seguir con el contrato de ese bufes de abogados porque los dos abogados pertenecían al sindicato, los de la municipalidad. Eso está mal. Es más, le puedo aquí, y voy a leerlo, tengo él, porque esto es de años, no es de ahora, ni no es un tema reciente, ni esas cuestiones se han modificado porque más bien con las diferentes leyes, la ley, por ejemplo, ahora de contingencia fiscal se recrudeció más bien, se puso más complicado el asunto para ciertos derechos. Entonces no ha cambiado. Pero esto fue una consulta a la municipalidad de Tibás. Entonces, la Contraloría, en una parte le dice, sobre este mismo tema, analizamos las consultas C40-2005, del 28 de enero de 2005, y C29-2004, ambos de la Procuraduría General de la República, donde manifiestan las personas que ejercen cargos de dirección, jefatura o de administración son representantes patronales pueden verse beneficiados por estas negociaciones que dependen de ellos, directa o indirectamente, motivo por el cual no es conveniente que se vean cubiertos por convención colectiva de trabajo. Es decir, en el caso de él, no aplica esta disposición por cuanto el sistema, por cuanto él no ostenta, bueno, esto es hablando de que el auditor en la municipalidad de Tibás se estaba buscando que la cubriera la convención colectiva porque era anterior a un voto de la sala del 2000. Pero entonces, queda claro ahí que las personas que puedan verse beneficiadas con la convención, ya aquí lo dice, ¿verdad?, que pueden ejercer de alguna forma influencia en ella como direcciones, jefaturas, sobre todo me parece que direcciones no pueden no pueden verse beneficiados, por eso están ahí también, porque la administración, la alcaldía y el consejo tienen que apoyarse en ellos. ¿Cómo ha sido todos estos años? Por eso, pueden estar en el sindicato, acaso que la negociación es un asunto sindical solamente, es sobre derechos convencionales y los derechos convencionales no los no benefician a los directores ni al auditor. Ajá, dime, doctor Jorge Esquielo. Alberto, quiere decir esto que lo que Rodolfo apuntó este de que el argumento era que el señor este Bolaños de la departamento jurídico era parte de la convención, él no puede participar porque es jefe de su despacho, el jefe del departamento y podía haberse beneficiado. No, es que los derechos convencionales no cobijan al director jurídico. Ese fue el argumento. No cobijan al director jurídico, no cobijan, por ejemplo, al auditor interno, ¿verdad? Sí, ese fue el argumento, el argumento que da Alina y Francisco Murillo para contratar a esa empresa, ¿verdad? O a ese grupo de abogados. Ah, qué, bueno. Y el otro argumento es que como la municipalidad no tiene un abogado administrativo, entonces que sepa esos temas, entonces tiene que acudir a un abogado externo. Qué complicado que debe ser acaso que están descifrando el código enigma, aunque ya eso está hecho, ¿verdad? Pero ni que estuvieran inventando una máquina ellos ahí. Sí. Es verdad, o sea, no están descifrando los planos del motor de plasma. Es que el asunto es qué es lo que está ahí y el mal, se lo voy a poner así, una vez más se ratifica algo. Por esta municipalidad de Grecia no consulta a la Procuraduría General de la República. Vean en qué momento pasan todos. ¿No les parece lo mismo como en proveeduría y como en todo? Que se esperan el día, 20 minutos antes o 3 horas antes para plantear algo en alguna instancia al Consejo. ¿Por qué no hicieron la consulta a la Procu? Pero la Procuraduría les hubiera dicho exactamente eso. Los directores no tienen derecho. convencionales y el asesor jurídico no lo tiene. No lo tiene. Entonces, no hay nada que hacer en ese sentido. Y Alberto, ¿y cómo hacían años anteriores, verdad? Porque siempre se ha tenido que negociar una convención colectiva. De pronto se ocupa ya un bufete de abogados de la nada. 113 millones. Es que es desbaratar la plata, ¿verdad? Como si no pudieran. Eso es lo que yo encuentro horroroso en esta municipalidad que todo lo contrario. Tienen ingenieros no sé cuántos y se contratan diseños. Y tienen abogados, no pocos, y se contratan. Tienen a la Procuraduría, tienen a la Contraloría y no hacen las consultas. es que no no entiendo cómo es que votan tanto la plata teniendo el cantón tantas necesidades. Pero claro, es que ellos no, en persona, no tienen la necesidad. Si ellos tuvieran la necesidad, estarían buscando cómo ahorrar en esas cosas en particular, ¿verdad? Entonces, hemos gastado toda la plata contratando gente, pedimos más plazas y vea qué bonito, además, pedimos más plata para asesores y para contratación de servicios profesionales. Entonces, imagínense que no investigaron ni siquiera eso. ¿Cómo van a decir que el asesor legal tiene derechos convencionales o puede beneficiarse de una convención colectiva? Es inaudito eso. Así es. Vamos a incorporar también a Nancy Hernández. Le damos la bienvenida. Doña Nancy, buenas tardes, buenas noches, más bien. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va Alberto, Rodolfo, Jorge? Buenas, buenas noches y muchas a todos los compañeros que nos y amigos que nos sintonizan el día de hoy. Aquí estamos. Ya llegué. De esas cosas raras en la vida. Llega, sale uno más tarde de la oficina y llega la misma hora. ¿Ok? Así es. Sí. Sí. Y para ponernos en contexto, ¿verdad? Para también escuchar a don Jorge, en estos momentos se está acá llevando a cabo en el Consejo Municipal, por primera vez se está transmitiendo una comisión y es la de Hacienda y Presupuesto. Y hay dos temas que ya se han tocado relevantes. Hay una modificación presupuestaria que está en discusión y en esa modificación aparecen 113 millones para seguir con el contrato de un bufete de abogados para negociar la convención colectiva. resulta que hay cuatro regidores que están totalmente en desacuerdo con apoyar este monto para que la alcaldía siga negociando con el sindicato. Se trata de Andrés Stanley, de Víctor Rodríguez, de Ricardo Arias y Cristian Álvaro, que con argumentos válidos han dicho no estamos de acuerdo porque es una cantidad exagerada. El argumento de la administración, tanto de Francisco Murillo como Alina Álvarez, que era coordinadora de Hacienda y Presupuesto, es de la municipalidad, es que los dos abogados, tanto CNN Bolaños como Carlos Pañagua, no pueden entrar en esa negociación porque son parte también del sindicato. Así que, y el argumento es que la municipalidad no tiene un abogado administrativo. Y también se está llevando un tema de los 25 millones de una señora que había puesto un recurso de amparo en el Guayabal, pero resulta que el que le toca hacer el mudo de contención es a un vecino, no a la municipalidad. Y extrañamente aparecieron esos 25 millones que querían presupuestarse y que al final ese sí hay un acuerdo ya, los regidores le van a cambiar el destino porque además hay muchas necesidades en el cantón. Se hablaba de problemas de aguas en Calle Valerio además de, bueno, ¿cuántos puentes fuimos a ver un día de estos? Como cuatro o cinco, ¿verdad? Que están en malas condiciones y que ninguno está, creo que solo el de Calle Rosales, está presupuestado para este año, estamos en octubre y uno no ve absolutamente nada. Pero entramos con usted ahora sí, Jorge, ya para que Nancy entrara en contexto y la gente que entró más tarde sobre el tema que estamos hablando sobre este, de los 113 millones de esta convención colectiva que, y yo creo que Nancy ahora nos explique también cómo negociaban ellos de la convención colectiva porque, y ahora, gastos para todos lados, ¿verdad, Jorge? Sí, efectivamente, Rodolfo, y la bienvenida a la compañera Nancy, las buenas noches, Nancy, y pues hoy tempranito se unió acá a la plataforma aunque salió tarde y dice el trabajo. En realidad que es donde no se pone a pensar. Recordemos que el asunto de las convenciones colectivas vienen siendo sujetas a muchos cuestionamientos de unos años para acá debido a los beneficios que tienen los trabajadores que están digamos adscritos, sujetos, afiliados a un sindicato y por ende a la convención colectiva. Pero entonces no se pone a pensar en aspectos como el que apunta Alberto de que hay algunos funcionarios que no pueden definitivamente ser parte de una convención y pues el argumento que usted explica que dieron tanto la señora Álvarez como el señor Murillo es que el abogado jefe del departamento es parte del sindicato y por ende goza de los privilegios de una convención colectiva y de acuerdo a lo que Alberto dice no puede. Aquí es donde hay que hacer toda esta explicación para los oyentes. Recordemos que la convención colectiva es algo que se firma entre la parte patronal y la parte trabajadora y que tiene como objetivo lograr que los trabajadores obtengan algunos beneficios que en muchos casos se nos ha ido a mano en cuanto a las convenciones colectivas como es el caso de Recope por ejemplo que se le había ido la mano hasta adentro en cuanto a la convención colectiva demasiados beneficios días previos por no llegar tarde como si no hubiera que llegar temprano al trabajo y otro montón de cosas pero estas convenciones se negocian con la administración y pues eso es lo que se está explicando aquí hoy de que hay que negociar la convención colectiva pero que el departamento legal de la muni no puede participar porque el señor abogado es parte de la convención colectiva entonces que hay que contratar un grupo de abogados externo y hay que pagarle 113 millones ¿cuánto se puede hacer con esos 113 millones para otros ministerios del cantón con tanta necesidad que hay ¿cuánto se puede realizar en cuanto a obras con tanta necesidad que hay y pagar 113 millones una cosa replican en campaña tanto el alcalde como la señora vicealcalde y otra cosa es la que hacen cuando llegan ahí a las oficinas de la municipalidad como está ocurriendo esta vez este aquí no va a haber muchos problemas porque tanto este la vicealcaldesa como este servidor somos abogados entonces vamos a a tener muy claro cómo son los asuntos de la municipalidad de eso pueden estar seguro recuerdo bien esas frases del señor alcalde en plena campaña que la señora vicealcalde y este servidor somos abogados y vamos a saber cómo manejar para no despilparar tanto dinero así que pareciera que se les olvidó a ambos la situación sí y aquí me acaban de pasar la información Francisco Rodríguez dice que también en esa comisión se acaba de decir que hay inconvenientes para seguir con iluminación del estadio entonces los dineros que estaban para los estudios se van a pasar para otro tema o de hoy está movida la comisión de asiento y presupuesto se les está cayendo el naipe por todo lado recordemos que hay un recurso por el tema de una naciente en el estadio Allen Rillones que estaría deteniendo el cambio de la iluminación y acaban de en asiento y presupuesto también de cambiar el destino a los estudios que se pretendían realizar Nancy Hernández saludos Nancy por cierto no la había saludado en este en este programa Toyin imagínese ¿viene usted? dígame porque ando ando como ando como perdida en el tema así que nada más enfóqueme enfóqueme bueno te voy a leer algo que la va a ubicar el intro es sobre el asunto según el nuestro flamante alcalde dice que es necesario presupuestar 113 millones para contratar un despacho de abogados para que defiendan la convención o para que atiendan la negociación de la convención colectiva eso porque los abogados de la municipalidad de ahí son parte porque están formando están integrados en el sindicato pero estar en el sindicato y tener derechos convencionales son dos cosas muy diferentes para estos efectos voy a leer otro párrafo de la el dictamen 029 del 2004 de la Procuraduría General de la República los directores y subdirectores son directa o indirectamente representantes del patrón son personas que se encuentran en la posibilidad de influir de manera significativa en la toma de decisiones administrativas influencia que puede incidir incluso en la adopción o no de determinadas cláusulas convencionales el cargo que ocupan es asimilable en términos generales al de los gerentes y subgerentes que existen en las instituciones en otras instituciones del estado y respecto a los cuales la sala constitucional ha señalado la razonabilidad de excluirlos de la cobertura de una convención colectiva lo dicho en el párrafo anterior aplica también para el director y subdirector de la asesoría legal además se trata de funcionarios respecto a los cuales como ya vimos ha habido pronunciamientos concretos de la sala constitucional y de la procuraduría en cuanto a la razonabilidad de considerar los excluidos del ámbito de aplicación de una convención colectiva respecto a los asesores legales del consejo entendemos que este tipo de asesores son funcionarios de confianza contratados para brindar servicio directo a las fracciones políticas que conforman el consejo municipal partiendo de ello es posible afirmar que su situación es muy parecida a la de los asistentes del alcalde se trata de funcionarios que por su afinidad política o ideológica con los regidores que asesoran influyen de manera determinante en las decisiones que adopta la administración por lo que deben considerarse excluidos de la aplicación de la convención colectiva igualmente ahí se hace un análisis del auditor y subauditor de la municipalidad con eso espero haberla dejado montado en rieles para que usted siga ahí parejo como usted maneja cuatro por cuatro puede subirse hasta en un palo si lo considera necesario así es que eso en los rieles déjelo de un lado más bien vaya por donde usted lo tenga bien qué torta Nancy le voy a agregar algo más bueno vamos a ver yo voy a empezar Nancy le voy a agregar algo más dice el alcalde que si no la aprueban los 113 millones para contratar a estos abogados a este grupo de abogados no negocia la comisión colectiva así lo dijo así lo dijo hace una 45 minutos en comisión en cumplimiento de veres eso es más o menos como cuando exactamente sí ok vamos yo voy voy primero en el proceso de descarga yo nunca pude negociar la convención colectiva eso es lo primero nunca me dejaron de hecho fue petición del sindicato en su momento que yo no lo negociara no sé por qué le dieron un poquito miedo este yo voy a estaba un poco ahora revisando lo que decían redes y escuchándoles lo que decía Alberto que eso es como una papa caliente y lo que decía Jorge este vamos a ver una cosa es que usted necesite asesoría legal en algo en la convención por cualquier cosa por lo que sea y otro es que usted le dé la potestad a un bufete que negocie por usted ese es el primer problema que a mí me que a mí me dan esos esos números yo pensaría y concuerdo completamente con Jorge en ese sentido decir que si tenemos dos abogados en la alcaldía fungiendo como alcalde y vicealcaldesa no necesitamos más abogados porque tenemos dos vamos a vamos a quitar digamos el tema de los de los abogados administrativos quitémoslos tenemos dos abogados en la en la cómo se llama en funciones para qué necesitamos otro criterio adicional ahora necesitamos más criterios no hay ningún problema la NAI tiene el servicio de apoyo legal directamente hacia el alcalde pídalo pídalo o sea tiene alguna duda porque obviamente o sea alguien puede tener alguna duda en algo muy puntual estamos aquí de hecho la convención colectiva poco toca el tema el tema laboral pero digamos tiene alguna duda consúltenlo tiene abogados en la NAI en la asociación de alcaldes e intendentes tiene dudas perfecto vaya y acuda al cómo se llama a la unión nacional de gobiernos locales tienen abogados sigue teniendo dudas no hay ningún problema vaya y acuda al departamento legal de del IFAM del Instituto de Fomento de Asesoría Municipal que perfectamente usted ya puede hacer las consultas del caso en estos temas ahí están los apoyos legales si fuera el caso quiere ahorrarle dinero a la municipalidad de Grecia al pueblo de Grecia lo puede hacer bueno es que la procuración es más lerda o sea por un tema de rapidez y un tema de digamos de facilidad yo lo vería como eso inmediato por supuesto que la procuradía usted le puede hacer las consultas este incluso si hay algún tema en la parte financiera se lo puede hacer la Contraloría el asunto son los tiempos verdad en ese tema ahora se ha durado tanto en la negociación de la de la convención que si lo hubieran hecho ya tendríamos respuestas por supuesto por supuesto ahora ahora a mí me surge una duda en todo esto que y no y no sé si ustedes lo habrán comentado si ustedes lo saben pues vamos a ver para poder tener o para andar buscando una asesoría legal yo creo que ya la administración tiene que tener claro dónde y cómo quiere negociar la convención colectiva cuáles son los puntos que necesita tocar o debe tocar en este caso eso mismo que usted está diciendo perdón Nancy eso mismo que usted está diciendo fueron los argumentos de Ricardo Arias y Víctor Rodríguez que no es posible que se quiera contratar me escucha que eso eso mismo que usted está diciendo fueron los argumentos de Víctor Rodríguez y Ricardo Arias que no es posible que se quiera aprobar 113 millones para hombres de abogados y ni siquiera se les han dicho que se está negociando ¿verdad? no se sabe nada es que vamos a ver por eso por eso vamos a partir las cosas por eso ¿con cuánto con Jorge? tenemos dos abogados no de planta son dos abogados que están en funciones y su principal deber es la parte administrativa de la municipalidad aún así se les paga prohibición además y que se les paga prohibición ok aparte de eso yo les estoy dando dos, tres, cuatro opciones adicionales donde usted puede perfectamente dado alguna necesidad alguna duda alguna consulta que se tenga que hacer o sea igual 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 se puede tener no sé esas partes creo que la desconozco la verdad si Fedoma tiene algún abogado o algún servicio este contratado de consulta de asesoría en la parte legal pero vamos a ver que no metamos a Fedoma en el asunto también IFAN Fedoma ANAI y UNGL y aparte de eso los dos que mencionaba Alberto Contraloría y Procuraduría seis posibles apoyos ¿qué más necesita? o sea ¿qué más apoyo necesita si tuviera alguna duda para poder negociar la convención? y lo otro vuelvo y reitero o sea ¿qué va a negociar de la convención que requiera usted pagarle ciento y resto de millones a una firma? no sé ahí es donde le quedan a uno como las dudas exactamente de que ahora a esa convención y se lo puedo dar con conocimiento de causa hay que negociarle varias cosas y hay una que ya está en veremos que es el tema de las cesantías me parece el cómo se llama el de cualquier manera no pueden pasar de doce años de hecho hace poco salió publicado en la gaceta por eso por eso pero vamos a ver ¿qué tienes que negociar? yo le digo una cosa y es un criterio muy muy personal pues alguien lo alguien lo lo acepta no lo acepte para mí los doce años que establece el este los ¿cómo se llama? la jurisprudencia la jurisprudencia para mí es demasiado yo mantendría los ocho años que establece la ley y equiparo a todo el mundo como tiene que hacerse no debería haber ninguna diferencia entre un trabajador privado y un trabajador público mi humilde opinión y ahí nos podemos agarrar a manazos y podemos discutir y todo lo demás pero mi opinión es que usted debería equiparar eso ahora sí ¿todo bien? entre ocho y doce bueno hay un margen para poder negociar este ¿qué más? tema neta hay elementos este creo que sencillos para poder negociar incluso hay elementos que van que van en contra de la carrera administrativa y ninguno de los sindicatos ha querido pronunciar por ejemplo bueno hay tres o cuatro elementos es más establecidos por servicio civil no por esta servidora establecidos por servicio civil que es cuestión de empezar a refrescarlos y ver si efectivamente y muchos de los problemas que se están dando a nivel administrativo pasan no todos pero algunos pasan por esos tres o cuatro elementos que están en convención colectiva y me parece que aparte de eso ahí está el salario escolar aquí le tengo el dato ahí están esos son los grandes temas aquí tengo el dato del 7 de enero de este año la sala constitucional indica que se declaró inconstitucional que se pone límite lo que el tema se satía y el límite es de 12 años porque tenían creo que hasta 30 hablábamos más algunas no tenían límite entonces hubo gente hace unos años que se fue con más de 40 salarios ajá inclusive esta es referente a la convención colectiva de Grecia esta resolución 7 de enero de este año una consulta Nancy una consulta no había tope de ese Santiago o sea nada más para Nancy ¿cómo quién la negociaba cuando usted estaba? ¿me escuchó Nancy? no Jorge se me cortó ¿quién la negociaba? cuando usted estaba ¿quién la negoció? Adrián ¿junto con? no a mí me sacaron no a mí me sacaron a mí me sacaron ¿quién apoyó en la negociación? ¿quién apoyó Adrián en la negociación? ¿la administración? ¿algún abogado? los abogados ah bueno entonces ahí está lo mismo sí sí y ahora no quieren negociar así es la cosa entonces muy bonito ¿verdad? tener el puesto y no querer entrarle al asunto yo yo me yo me yo me atrevería a decirle que incluso en Grecia hay abogados que le pueden asesorar hasta de gratis no hacer la negociación ¿verdad? y no llevar el proceso es servirle como de de apoyo a la administración si en algún momento usted necesitará una consulta muy puntual muy puntual sí bueno vamos a leer algunos de los comentarios que hay a través del perfil de Facebook de periodo y comitiera sobre este tema Marcos Gutiérrez integrante del comité de deporte nos dice saludos Henry Alfaro nos dice feliz noche Rodolfo Alberto y Jorge en este momento no ha llegado Nancy Henry es candidato diputado en el tercer lugar por el partido liberal pobrecista Cárdenas Reyes nos dice si no negocia que se elimine y se haga una nueva Rolando Alpizar exregidor nos dice compañeros es dinero que a ellos no les cuesta y lo manejan a conveniencia como si tuvieran como si estuvieran gastando de sus billeteras que triste los recursos de un pueblo administrado de tal manera don Carlos Chavarría también dice si quieren contratar abogados entonces que renuncien a pedoma a la unión de gobierno a la unión nacional de gobierno locales que en esto que en estos no asesoran que es que esto no asesoran lo que no sirve que no estorbe nos dice también Karen Amado por dicha no han gastado lo de la superbandera de que un regidor propuso una convención colectiva lo que viene a dar son derechos supra legales eso solamente le beneficia a los empleados no a los administrados que son al final quienes pagan los servicios esta convención dice Carlos Chavarría esta convención colectiva es comparativa con un vampiro chupándole la sangre a un zancudo chupeteros dice Rolando Pizar también nos dice si tienen ocho modificaciones presupuestarias y ordinario más extra ordinario solo nos refleja la cero planificación casi una vez al mes tienes que mover dineros de un lado para otro el año que en ese momento donde hacen cualquier movida doña María Luz Alfaro dice buenas noches amigos no sé si tomaron en cuenta Puente de Río Prendo está muy muy mal estado doña Roy Salazar nos dice buenas noches y aquí mucho más comentarios también ya se incorpora también aparece Yaira Salas también frecuente en el programa de Detrás de la Verdad nos dice saludos así que ese es el tema de la convención colectiva vamos a esperar qué acuerdo habrán llegado hoy en comisión ya nos han informado ya terminó la comisión tengo entendido entonces hay tres temas importantes uno lo del tema de la convención colectiva se armó una discusión importante donde 113 millones pretende el alcalde que la prueben para seguir con este bufet de abogados que implementó que contrató en principio el exalcalde Maynor Molina esto viene de la administración anterior se criticó mucho en campaña pero sigue con lo mismo el otro tema importante es que acaban de cambiar los destinos que habían para el estudio la iluminación del estadio se cambiaron porque por los problemas de la naciente y por los recursos y la situación legal que está sufriendo el estadio Allen y Johnny y el tercer tema que le vamos a entrar ahora es que también se pretendía gastar presupuestar 25 millones para hacer un muro de gaviones en una propiedad privada en Guayabal en arena tengo entendido que la señora Sonia Valenciano me parece ya ha puesto un recurso de amparo porque un vecino construyó un muro cerca de su vivienda de forma ilegal la municipalidad no hizo nada la sala resuelve la sala constitucional resuelve que la municipalidad tiene que tomar manos a la hora en otras palabras tienen que demoler ese muro que hizo su vecino de forma ilegal pero el alcalde pretendía más bien hacer el muro en la propiedad privada los regidores se han opuesto lógicamente porque es un asunto privado y el alcalde al final de esta discusión dice que sí que el vecino que hizo el muro ilegal ahora va a ser ese otro muro pero que no importa que es esos 25 millones por aquello que pase algo ese es el argumento y los regidores lógicamente hoy que pareciera que estaban como muy muy directos y concisos en lo que están diciendo y coherentes en lo que estaban explicando que hay muchas necesidades ¿verdad? ¿cuántos puentes hay en malas condiciones? prácticamente en todos los distritos hay puentes que ya casi tienen que cerrar el paso ya está el de calle Imás el de Santa Rosa con Santa Getrudes Norte está el el puente allá de calle Rosales está el que ahora dijo Doña María los del río Prendas es una cantidad exagerada me dijeron que uno en el achiote también está en pésimo estado entonces y también Cristian Alfaro el regidor de nueva mayoría hablaba de que hay un problema grave de aguas en calle Valerio en Peralta cada vez que llueve un montón de casas prácticamente tienen que sufrir con inundaciones y se pretende tener esos 25 millones por aquello pero yo ese argumento no me lo creo Alberto todo esto todo esto es consecuente con la alcaldía que tenemos por eso no me extraña en lo absoluto me parece cero empatía y cuidado y también el consejo es mucho algunos miembros porque hasta ahora hemos tenido esto el hecho de que se gaste la plata como no estamos viendo a quienes perjudicamos es fácil destinarla por ejemplo para contratar más gente o para tenerla por ahí guardada afortunadamente en el día de hoy se pusieron las pilas y parece que le quieren entrar al asunto de las necesidades del cantón bueno para este mes que como lo decía antes del adulto mayor que le entren a esa ayuda y a la planificación de largo plazo porque todo esto que ustedes señalan son emergencias prácticamente y los puentes en el cantón de Grecia van a requerir no en mucho tiempo la mayoría sino creo que puede decirse que la mayoría para no decir todos de intervenciones inclusive reconstrucciones ¿por qué? porque el área constructiva en el cantón ha aumentado la superficie construida entonces la escorrentía en los ríos ha aumentado y eso con puentes que se hicieron ¿cuáles puentes nuevos tiene Grecia? construídos en los últimos 20 años el puente Salguero nada más San Roque son pocos inclusive algunos lo que se han hecho es reparaciones por ejemplo el de Santa Gertrude me parece que fue cuando hubo unas inundaciones por cierto creo que era fue en el periodo en el que fue diputado don Gerardo González que está ahí a la par de la estación de servicio pero son pocos entonces vamos a tener que hacer se van a tener que hacer trabajos importantes en muchas fuentes en vías de comunicación y eso no solo puede eso es toda esa proyección a futuro hablando de vías de comunicación no puede sostenerse únicamente con los recursos de la 8114 y con lo que den los estacionómetros o alguna otra cosa por ahí eso no puede porque ya sabemos por ejemplo que la plata que ingresa patentes es para la administración para el pago de salarios eso es y vea y vea cómo se mantiene también en la en el origen y aplicación de fondos que es donde se indica de la plata que le ingresa a la municipalidad según el presupuesto hacia a qué se va a dedicar bienes inmuebles que se supone que debe ser mucho para inversión no está para inversión es poco lo que es lo que se obtiene de bienes inmuebles que va para inversión y eso es lo que tenemos así es que no es de extrañar la situación que se está dando y en el mediano plazo los problemas que se van a venir creo que está está bien que hagan la redirección de esos recursos y por fin se empiece a hacer inversión en ese sentido lo de esa construcción no veo y cómo podrían invertir la municipalidad de recursos en una propiedad privada si no es para un asunto público por ejemplo si estuvieran desviando las aguas de una carretera ¿verdad? hacia una propiedad privada por ejemplo que era por ejemplo un asunto como el problema que había con las aguas que salían del tanque de metal el que decía por cierto el que tenía cuando se refieren como el tanque radio 16 entonces esa agua que salía tenía que hacerse un encauzamiento para que saliera la finca que estaba ahí precisamente que bajaba al frente de la entrada de Montezuma del condominio ahí no solo puede sino que tenía que intervenir pero en ese caso en un muro de gaviones donde fue el propietario quien lo hizo mal y la municipalidad no intervino no hizo la verificación no estaba ejerciendo el poder deber que tiene de fiscalizar las construcciones es el propietario podría si se diera si ese muro se cae la municipalidad es responsable solidariamente por los daños que pueda causar pero no tiene por qué hacerlo y si acaso eso se hubiera aprobado y se hubiera invertido esa plata le hubiera tocado responsabilidad a los ingenieros y a quienes hubieran ejecutado esas partidas porque no podían hacerlo y un funcionario está en su deber de denunciar lo que está mal y si lo obligan tiene que acogerse al deber de obediencia según el 109 de la ley general de la administración pública pero así así son las cosas entonces eso que dicen que hay que ponerle plata para ese muro de gaviones yo no sé en qué planeta vive el alcalde y su gente ¿verdad? inclusive la resolución de la sala no dice que tiene que construir ese muro de gaviones y ese es un informe que también da hoy la auditoría municipal a la comisión que la resolución de la sala constitucional no dicen que tiene que construir ese muro el problema fue que se hizo un muro ilegal y la inspección no hizo nada la municipalidad no hizo nada fue ese muy ilegal ese es el problema nada más que perdedicó la señora no pero Rodolfo es que hay un asunto en todo esto un muro de gaviones no crea usted que es como apilar un poco de piedra ese punto el asunto es que si hay un mal diseño si hay una mala ejecución ¿verdad? una mala construcción del muro de gaviones eso puede representar un peligro es un peligro entonces inclusive ahí los diseños por ejemplo cada vez que una persona hace una casa debe tener un responsable de los diferentes de las diferentes profesiones un ingeniero civil un ingeniero eléctrico etc e inclusive las personas debido a eso que hacen una construyen una casa sin los permisos posteriormente tienen que presentar esos permisos esos los diseños y demás por una razón porque la municipalidad tiene el deber de fiscalizar que quede bien conforme a diseños por el peligro que pueden representar para quienes vivan en esa casa en ese sentido de presentarse algo por un mal diseño y si la municipalidad no hizo la debida fiscalización y verificación de quienes son los profesionales responsables la municipalidad sería responsable porque una casa que se construya mal debe ser demolida así está entonces por eso se piden los profesionales lo jore bueno en realidad que aquí lo que lo pone uno a pensar realmente es cómo se direccionan recursos sin analizar la situación y pues invertir en una propiedad privada definitivamente va contra la legislación pero nadie le dijo este al señor alcalde o este si le dijeron él o vio lo que este lo que le dijeron aquí es donde uno se pone a pensar de que quizás sean muchos muchas las cosas que tenga el señor alcalde en la cabeza pero sus ayudantes valga la redundancia no le ayudan en nada y pues le dejan todo a él para que presente estos este asuntos cosa que no se puede hacer recientemente visité con usted Rodolfo allá en San Juan aquella propiedad donde el agua se encausa hacia hacia la vivienda donde vive esa señora esas señoras una de ellas con alguna discapacidad por cierto y que le dijeron que no se puede hacer nada porque era propiedad privada esa fue la respuesta que le dieron y el agua que baja por el caño por desagüe como le llaman este se encausa hacia la casa usted bien lo vio ahí estuvimos así es dijeron que no se puede hacer nada porque era propiedad privada ok de la cerca para adentro no pero afuera si había que ahí hay que solucionar el problema más bien porque es el desagüe y está fuera de la cerca de esa de esa propiedad pero no le han resuelto nada simplemente le dijeron no no podemos hacer nada de su propiedad privada hay alcantarillas pero las enterraron quedaron enterradas o se quebraron o algo pasó ahí este robo y compañeros y ahora sí este destinaron 25 millones para solucionar un problema que no le corresponde no le compete a la municipalidad solucionarlo sino que más bien es el departamento de ingeniería que si estaba y a los inspectores que si estaba mal el muro para la construcción y si la había terminado proceder a demolerlo eso es lo que hay que hacer definitivamente eso es lo que tienen que hacer sí o sea que lo que a mí me sorprende que cómo lleva la administración en el seno del consejo esta modificación presupuestaria de estos 25 millones y que después el alcalde salga diciendo que no que ya no se va a hacer ese muro porque el vecino que provocó todo el problema lo va a hacer se supone pero que no importa que lo dejemos ahí por aquello por si pasa algo yo eso no lo entiendo yo eso no sé cómo se come me parece que hay mucha improvisación qué duro qué duro porque exactamente ese es el reflejo o sea no no hay otra palabra adicional no hay otro comentario más que no a ver que no sabemos lo que estamos haciendo esa es la parte preocupante no se sabe lo que se está haciendo ni para qué se está haciendo ni cómo se trabaja un presupuesto ni cómo se planifica qué duro no hay o sea yo estoy segura que necesidades hay muchas muchísimas en este en este en este cantón no una muchísimas ¿verdad? o sea y para poder invertir no solamente apagando incendios como decía Alberto sino digamos en miras a prevenir a mejorar a mejorar la calidad de vida tenemos también un montón pero tampoco las vemos entonces es muy sencillo dejar ese dinero ahí ¿verdad? porque incluso este hasta hasta nivel administrativo es más sencillo dejarla ahí por un veremos a ver qué pasa ¿verdad? que cargar ese mismo dinero y ponerlo a funcionar en en lo que sea en lo que sea digamos con con temas más complicados o con o con supliendo necesidades o lo que usted quiera es muy sencillo dejarlo ahí guardadito es exactamente porque cuando cuando gastamos la plata en la en la ¿cómo se llama? en la en marca Grecia presupuestariamente hablando se ve un un movimiento del en el presupuesto cuando usted lo ve ¿qué significa eso? en temas de bienestar usted me dice bueno pero es que no se ve nada bueno efectivamente no se hizo nada exactamente lo mismo es el mismo principio no sabemos no sabemos cómo estamos manejando la 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 parte la parte municipal la parte no solamente el presupuesto final de cuentas el presupuesto es un reflejo o sea lo que no se ve es un tema de planificación de qué quiere hacer y qué puede hacer y en qué beneficio usted a la hora de invertir en A en B o en Z esa es la parte que está brillando tengo aquí lo que dijo la sala constitucional con relación a este caso adelante es la que estaba buscando por tanto se declara parcialmente con lugar el recurso únicamente en cuanto a la municipalidad de Grecia se ordena Francisco Murillo que es alcalde municipal de la municipalidad de Grecia o a quien ocupe ese cargo que coordine lo necesario gire las órdenes pertinentes y lleve a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias y prevea una solución definitiva al problema denunciado por la recurrente dentro del plazo de un mes contado a partir de la notificación de esta sentencia dentro de sus competencias yo creo que se las habían corrido eso aquí dice Carlos Chavarría mañana presentamos la desobediencia a la alcaldía supongo que ya se les pasó el tiempo un montón que claro imagínense que es ah bueno si es que es del 20 de 16 de julio del 2021 imagínense y eso es entonces lo que está ahí cuáles son las competencias del alcalde las que dicta el ordenamiento jurídico exactamente entonces no más y no menos no exactamente eso no puede ir más allá y cómo puede ser invertir en propiedad privada si no es un asunto de arreglo de un problema de interés público el destinar 25 millones para eso cómo puede justificarlo no está dentro del ordenamiento jurídico le voy a decir por cierto es que de ninguna forma porque si los 113 millones salieran del salario la alcaldía no alcanzaría podríamos si renunciamos a todas las organizaciones en las que están la muni y no darían los 113 millones pero porque el alcalde y la vicealcaldía lo que dan son o lo que se gastan en ellos son como 90 millones al año entonces no estamos mal estamos mal porque pagamos plata por cosas que no recibimos se paga una alcaldía para dirigir al cantón para dirigir a la administración municipal y vea cómo estamos así es pues aquí aquí está doña Sonia Valenciano que es la vecina afectada que puso el recurso de amparo el asunto es que se puso la denuncia en la municipalidad y no actuaron como siempre y peligra la vida el muro le provocó grandes problemas a su propiedad y también Marcos Gutiérrez dice cero planificación y muchos compromisos compromisos políticos es lo que es ese es el problema verdad que hay en la municipalidad muchos compromisos políticos y Cárdenas Reyes Mao dice tenemos buen material y memoria para hacer el cambio en las próximas elecciones y ahí las alas dice exactamente y también voy a leer un comentario de María Elena vamos a ver de María Elena Sánchez referente a lo que el tema antes de la convención colectiva dice quería comentarle que de noviembre del 2020 Nueva República planteó una serie de interrogantes a la auditoría interna sobre la convención colectiva pero la fecha no ha habido respuesta así que la situación yo creo que anda mal por todos lados ¿verdad? por todos los extremos estamos pero perdón vamos a ver perdón si la auditoría si la auditoría no responda perdón es el órgano auxiliar del consejo la pregunta es que está haciendo el consejo para que la auditoría le responda es muy sencillo es muy cómodo llegar y decir la auditoría no responde perdón son órgano auxiliar ustedes son los jefes de la auditoría pongan orden algo está pasando ahí yo no sé qué está pasando no sé y no me quiero meter en eso pero hay algo que está pasando o sea si ustedes están preguntando y la auditoría no responde pregunte a la auditoría ya directamente ya no es respondeme mira te estoy esperando no responda tiene tiempos tiene plazos ustedes ven ustedes ven el plan de ellos o sea ustedes deben conocer al pie de la letra qué es lo que hace y qué no hace una auditoría municipal en este momento que un consejo municipal se excuse de que una auditoría no le está respondiendo perdón dónde está el plan de trabajo ustedes lo tienen ustedes lo aprueban ustedes lo conocen ustedes aprueban presupuestos o sea no es tan sencillo como llegar y decir ay es que no me respondieron qué lástima perdón las cosas no pueden llegar a ser así sí perdón es que se me salió perdón respondí con el hígado pero es que son las cosas que a mí no me parece de que todo el mundo se intenten lavar las manos y nos intentemos y nos intentemos echarle la culpa al otro cuando efectivamente o sea el órgano el órgano rector en ese caso es el consejo municipal y se tiene no solamente hay que emocionar hay que llevar control de las mociones que se están dando sí no es Nancy dice María Ellen que lo solicitó no a la república no al consejo y parece que no hay mucho interés en abundar en el tema eso es lo que dice María Ellen terminó con este este mensaje o sea lo presentó pero no hubo moción sí es que quedamos las mismas a ver acordémonos acordémonos que no es tanto el hablar en consejo es el mocionar o sea y el mocionar implica llegar a acuerdos con otras con otras fracciones o con otros regidores para que se pueda aprobar eso 4-3 5-2 7-0 como usted lo quiera aprobar pero no hacemos nada con hacer el comentario y hacer a ver la denuncia si al final de cuentas a la hora de emocionar no se emociona en este sentido sí en este sentido eso fue hambre eso fue hambre eso fue hambre nada más en este sentido Nancy y compañeros de la cuando hablamos de auditoría durante el periodo o tiempo que asistí a las sesiones presenciales y luego las seguí virtuales hay una situación que lamentablemente se presenta en el consejo y es que muchas veces los informes de auditoría no son conocidos en su totalidad sino que se recibe informe de auditoría mediante oficio A L yo no sé qué más y se dan por recibido nunca se les pone atención en este caso quizás no ha habido como dice María Ellen la respuesta pero en la mayoría de los casos los dan por recibido nunca los conocen y no hay un solo regidor que diga yo quiero una copia de ese informe y que se lo lleve para la casa lo estudie lo consulte con alguna persona conocedora del tema si es que desconoce y luego traiga a la siguiente sesión porque yo creo que aquí en las sesiones municipales lo que falta es un apartado en la agenda que diga control de acuerdos anteriores eso falta ahí porque ahí se ven muchas cosas y luego se dejan pasar no se vuelven a ver no no y otra cosa y ahí un poco pegando lo que está diciendo Jorge vamos a ver hemos visto desfiles de funcionarios pero desfiles de funcionarios y no pasa nada o sea simplemente es llegar y sacamos tema por sacarlo o sea si hay si hay este vamos a ver informes de la auditoría que para mí deberían ser de carácter vinculante totalmente o sea de conocimiento acatamiento y revisión que los presenten o sea si usted no entiende algo perdón pero quien más la auditoría quien más que el órgano que está haciendo el informe que se los venga a explicar como tiene que hacerse no es más importante eso que hacer el desfile de funcionarios que han hecho y perder sesiones de sesiones de sesiones de sesiones y horas y horas que hemos que hemos pagado nosotros es mucho más importante que llegar y decir ok presenta un informe perfecto se presenta se recibe se le distribuye los regidores a la sesión siguiente de una así de una que venga la auditoría que venga quien tenga que venir ahora sí presénteme yo ya yo una vez que el regidor lo lee y el regidor no el consejo lo lee porque son regidores suplentes y todo lo demás y síndicos perfecto a la sesión siguiente o sea es que es que es que es cosa es cosa de prioridades eso es prioritario eso es control político y de una vez se conoce y se toman decisiones de una de una y es que el control político como se ha convertido en una charanga prácticamente verdad yo no entiendo que es control político en muchos regidores los índicos porque es darle gracias al alcalde porque está puhueco porque fue allá y fue al otro lado eso no es control político y creo que tampoco algunos miembros del consejo municipal ha entendido de qué se trata control político y es una una problemática muy seria y otro tema importante que se da la noche de hoy prácticamente hace pocos minutos es el tema del estadio verdad de nuevo el ICOER sería otro golpazo con la municipalidad de Grecia primero fue con el piso del polideportivo que según el alcalde en estos días empiezan a quitar la loza pero cuántas pérdidas le ha dejado eso a Grecia verdad más de dos años cerrados y ahora parece que la ilusión de poder ver partidos de fútbol en horas de la noche y que la gente de este tiempo pueda también practicar en la pista se cae porque hoy según nos comentaron también al final de la sesión de comisión de haciendo y presupuesto se le cambia el destino para hacer los estudios de la iluminación otro golpe más para el deporte de Grecia y yo no sé qué pensarán el ICOER sobre la municipalidad porque son dos proyectos consecutivos creo que eran 150 millones de lo que estaba presupuestado si no me equivoco Alberto Políticamente estamos mal no me queda de otra decirlo es que saben que hay algo mal e insisten en e insisten en eso la municipal la alcaldía es la que ha estado mal así lo tengo que decir creo que que tenemos una una alcaldía y en mucho también un consejo algunos de los miembros los exceptuó una municipalidad de efemérides y de fotos en las obras con la 81-14 de la efemérides porque salen en cada una hablando ahora estaba viendo cuál es la una de las próximas que son importantes el día por cierto el 3 de diciembre día internacional de las personas con discapacidad ese día los vamos a ver hablando de que lo importante de la de de contribuir para el mejoramiento de las de las condiciones y la calidad de vida de las personas con discapacidad y la coma que cuando cuando ha funcionado desde el primero de mayo del 2020 no ha funcionado y así muchas cosas adulto mayor como lo mencionábamos antes que se hace por el adulto mayor aquí significativo cuánto se contribuye con la Cruz Roja con la gente que tienen ha tenido necesidades que tiene necesidades porque esta pandemia aunque ahora no se habla mucho siguen muchas familias que si ya estaban mal antes de la pandemia ahora están igual o peor en lo económico y eso es muy pero muy muy triste y que hace la municipalidad de Grecia aunque a algunos les va mal se aumentan los regidores el 10% el 8,40% de las dietas entonces me parece que hay poca solidaridad y en mucho tenemos una municipalidad de efemérides entonces es un un recordatorio que tenemos los vecinos y vecinas del cantón bastante caro porque entre la alcaldía y el consejo con algunas excepciones en el consejo nos cuestan más de 160 millones anuales entonces en la próxima elección ahora viene todo un proceso verdad para las elecciones de diputados y presidentes en el cual vamos a tener mucha gente haciendo demagogia y hablando cosas y prometiendo cosas ahí espero que discernimiento para todos los que nos toca ir a votar y posteriormente en las elecciones municipales otra vez en estas espero que para las próximas municipales pongan los partidos políticos mejores personas para los puestos de elección popular cualesquiera que sean para todos síndicos regidores y para la alcaldía para que tengamos algo mejor porque esto no puede seguir así no podemos seguir recibiendo argumentos como que los dos asesores legales son parte del sindicato y no pueden negociar la convención colectiva esa es la alcaldía que tenemos una electrificación del estadio ya sabían que iba mal e insisten en eso tres años cuántos son tres años cuatro años que tenemos con el gimnasio el polideportivo más o menos sí y no hay impunidad total verdad y porque yo no entiendo qué bonito que arruinan el gimnasio pero qué va a pasar con los con los 95 millones que yo le cogera en la primera vez porque esa plata se votó eso fue eso es votado aquí el tema quién es el responsable de la pérdida de ese piso no pasa nada no, no pasa nada eso es lo que tenemos y le vamos y eso es lo malo de todo esto por eso el plebiscito Alberto ¿sabe qué es lo malo? que ahora van a poner el piso nuevo y van a salir como héroes y no son héroes para nada es que hay que poner el piso nuevo porque ya el licorio tenía una iba a ser un proceso también contra la municipalidad un cobro judicial pero aquí darle las gracias por eso es como ponen en un meme es como darle las gracias a un cajero porque nos da la plata sí aquí lo que hay es una pésima planificación una irresponsabilidad de funcionarios y un montón de gente que hicieron un proyecto mal y que ahora quieren rescatarlo pero alguien tiene que que decir que quiénes son los responsables de esos 95 millones que dio mi poder para el piso para el primer piso de madera porque no puede no puede ser posible que que esto quede así nada más verdad sí el licorio dos meses cerrados el equipo a los últimos quiere jugar a a como se llama Naranjo a San José el Bolivar no tiene ni a dónde entrenar el futbol sala también tiene que entrenar en otros lados pero no tenemos ni que espero que a la gente no le dé amnesia post desmadre sí y que no se y que no y que no se sigan dejando llevar por el que cuenta más chistes por el más simpático por el más buena gente no aquí ya ya tiene que ver un poco más de raciocinio en la población y de que se hablen temas de peso no podemos seguir y que cuenta chistes de que hable de marihuana entonces como es muy simpático votamos por el que habla de marihuana no así tampoco así así ya esto es una una charanga lo que hay en la política ahora porque ahora ahora hay candidatos para todo verdad y muchos tenemos 48 partidos entonces y los provinciales bueno con sus diputados pero es demasiada gente espero la democracia de este país lo requiere veo lo que pasa alrededor del mundo los problemas que existen y no deseo que nos encaminemos hacia eso a veces pienso si o me pregunto si no vamos ya en caída libre y lo que estamos es cogiendo más velocidad es hora de que alguien le ponga freno para caídas o no sé qué porque esto no va nada bien lo que está pasando con este país inclusive es que todo llama la atención de alguna forma por ejemplo en lo local porque la gente no es muchos no son muchos como critican por ejemplo el asunto de la selección nacional o de que si jugador tal dijo tal cosa no hacen esa misma crítica no son igual de incisivos con lo que pasa con la municipalidad que eso sí afecta el bolsillo de cada uno afecta la calidad de vida de todos pero no son así y en lo político es importantísimo no solamente dedicarse porque eso sí se puede hacer algo sobre los partidos políticos para que elijan mejor gente vean lo que están proponiendo y determinen si eso es consecuente con los cambios que ustedes cada uno de nosotros queremos para este país eso es imprescindible ¿por qué? porque si no ¿cómo quieren lograr algo diferente si seguimos haciendo lo mismo? vean las caras vean la gente vean sus propuestas Don Jorge sin iluminación en Aleluyoni Sí bueno Rodolfo este es un tema que en realidad yo mejor no no opino porque creo que esto nació a raíz de de la nota aquella que yo había sacado y pues todo eso se vino como un ajedrez como un dominó y pues vean dónde llegó no haberle dado permisos a a esa familia pero no no voy a a explicar sobre el tema porque el señor de la casa me dijo que que no lo hará más del tema que ya el asunto estaba terminado y que ya el alcalde había ido y que ya estaba todo solucionado y que ya iba a construir entonces este más bien gracias por preguntarme ya voy descargo este no hablar del tema por eso porque él me dijo que no hablara que ya todo estaba arreglado pero lo del estadio es derivado de eso precisamente es crónica una muerte anunciada Nancy yo la verdad es que no sé si reír o llorar estoy todavía en una en una en una disyuntiva en una disyuntiva no sé o sea de verdad que a uno le preocupa yo le voy a poner a ustedes este ejemplo ¿qué pasa si usted se presenta a un puesto? voy a poner en mi caso que es es desde todos es diferente pero vamos a ver yo me presento como politóloga y a la hora en un trabajo y a la hora de la hora no sé hacer absolutamente nada competente con temas de ciencias políticas y proyectos ¿qué me pasa en un trabajo normal? me despiden me despiden yo mentí yo mentí a la hora de presentarme a un a un a un puesto aquí aquí si hay alguien que debería ser ético deberían renunciar si usted no sabe si usted dijo que era abogado y no lo era renuncie pero no le venga a cargar a la a la billetera ya tocada de la municipalidad de Grecia ciento y resto de millones necesita ayuda búsquenla pero que no nos cueste o sea es que hay posibilidades si todavía usted no tuviera ninguna otra posibilidad pues pero en este caso hay posibilidades y posibilidades que ya las estamos pagando que ya las estamos pagando porque lo de la lo de la NAI no es de gratis o sea la pagamos con nuestros impuestos lo de la lo de la UNGL no es de gratis ya la pagamos con los impuestos lo de la Procuraduría la pagamos con los impuestos lo de la Contraloría lo pagamos con los impuestos o sea no es algo adicional pero si usted viene y usted dijo en campaña que usted era abogado o que era abogada hágalo hágalo porque para el final de cuentas por eso por eso mucha gente votó por ustedes y lo que le estamos pidiendo aquí me parece que es justo y necesario es pedir cuentas usted es abogado cumpla como abogado vaya a negocio yo tengo o sea insisto yo no mandaría a nadie a negociar esa convención si fuera mi caso es potestad y responsabilidad del alcalde en primera instancia y en segunda instancia si no lo puede hacer o no lo quiere hacer de ley pero de ley pero de ley era una primer vicealcaldía que es la que tiene en este momento a mano no puede no quiere a su segundo vicealcalde o sea por amor de Dios es que hay material humano para poder hacer las cosas esa es la cólera que a uno le da en este momento porque uno siente que el dinero lo que pagamos usted y yo en impuestos se está yendo por un caño cuando hay necesidades cuando hay prioridades en Grecia entonces y esto que ustedes mencionaban por supuesto que también da cólera hace cuánto no está la resolución del órgano ahí porque un consejo municipal que dice que hace control político todas las semanas no le ha pedido una cuenta al alcalde porque no le ha preguntado porque no ha hecho o sea si ya a ver hasta lo que sabemos no ha habido ninguna resolución por parte de digamos que complete ese órgano porque no le preguntan qué está pasando no es o sea es que aquí es que no quiere es que no puede es que a mí no me informa es que esto y el otro perdón es que las cosas no se trabajan así es que no es dejando un poco de plata ahí para ver qué como si como si la plata nos 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 obrara a todos no hay planificación no hay prioridades es que esa es la parte que deberíamos estarnos preocupando muchísimo no mucho muchísimo de que no se ve por ningún lado no se ve por ningún lado y perdón yo me voy a disculpar con 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 María Elena por el tal vez por la la forma en que se lo dije pero pero perdón usted puede hacer la denuncia del caso usted puede hacer lo que usted quiera usted no mociona es exactamente igual que nada no usted para mocionar tiene tiene que llevar los acuerdos tiene que llevar los votos no se vale simplemente llegar ahí al pleno del consejo municipal para ver qué no perdón cuando esa clase de situaciones se da los los votos se negocian antes de la sesión y más ahora que estamos en temas virtuales y más ahora que tenemos que tenemos regidores que vienen de camino que no saben de qué estamos hablando bueno perdón eso se negocia desde antes eso se llaman acuerdos políticos y si no igual no se no se aprobó no importa se presentó la moción y se aprobó no se aprobó dónde está la articulación entre un órgano tan importante como la auditoría municipal y el consejo entre entre la auditoría municipal y la administración y la y la y la y la alcaldía municipal usted no puede o sea la la vamos a ver la función de la auditoría no es solamente el regañar es asesorar también si tiene un órgano ahí extremadamente calificado yo creo que en la municipalidad de Grecia no hay funcionario municipal al cual se le ha invertido más dinero y más tiempo en temas de formación y calificación que la auditoría municipal bueno es hora que esa auditoría municipal como pleno esté dando resultados y si usted no conoce vuelvo y repito y si y si el informe usted no lo conoce por amor de dios es un órgano adscrito al consejo municipal tiene la obligación de asesorarnos entonces es es muy sencillo tirar para acá y para allá el problema es que ya se nos están acabando se nos están acabando las las posibilidades de seguir estirando porque yo creo que la mata de plata la mata de plata como decía mi mamá se nos secó hace rato y es importante que el consejo municipal porque fue este consejo municipal el que aprobó este presupuesto y en este presupuesto habían derroches y no se quisieron tomar decisiones y los regidores porque no fueron todos eso lo aprobaron tienen la obligación de la cara la cara a Grecia de por qué se están gastando y cómo se están gastando esos dineros no solamente responsabilidad de la administración aquí nos escribe María Ellen dice se han presentado tres emociones de Nueva República en este tema referente a este tema de la convención colectiva y hay algo importante lo del piso del gimnasio que a mí me parece más inaudito y las cosas más contradictorias del mundo que uno de los ingenieros que está cuestionado que está en este orden de procedimiento es ahora parte otra vez del proyecto cómo es que no hay ingenieros en la municipalidad de Grecia pero que a mí me explique eso cómo es posible si está cuestionado ya por un por un primer proyecto lo ponen a cargo de otro segundo proyecto de lo mismo es sarcasmo ¿verdad? conste lo mismo es sarcasmo ¿verdad? sí, sí pero es increíble por el amor de Dios bueno es que no ha resoluido vamos a ver vamos a ver no ha habido una resolución del órgano o sea no ha habido una resolución de ese proceso no ha habido nada entonces a ver fue cuestionado sí hasta qué punto se y eso es bueno esa es la obligación del órgano definirlo o no definirlo ¿verdad? o sea hubo una responsabilidad de X o Y o Z personas bueno para eso para eso es el órgano debió haber investigado eso ya el órgano había sido aunque tenemos bastantes ingenieros ya lo del órgano de informe resolución sí, sí, sí el informe sí pero el resolutor el ente resolutor el alcaldía o el alcaldía en este caso sí correcto bueno eso es lo que estamos esperando o sea y vuelvo y repito señores regidores donde están ustedes defendiendo en ese caso muy puntual y no es interferencia conste no es preguntarle o sea no es que el alcalde adelante criterio tampoco es eso pero en llegar a decirle bueno ¿qué ha pasado? o sea está tan mal hecho el órgano no hay ninguna claridad algo algo el único argumento si ni siquiera somos a nosotros quedemos claros Nancy es al pueblo de Grecia los que pagamos aquí pagamos todos en impuestos directos de municipales donde sea pero estamos pagando el argumento el argumento que ha dado la alcaldía es que eso está en el juzgado de trabajo pero tiene meses de estar ahí yo no entiendo cuántos meses yo es una cosa rarísima este órgano de procedimiento que para mí va a terminar en la usted va a decir algo don Jorge adelante no no este que hay otros órganos que han sido más rápidos verdad este definitivamente que se se han integrado y y rápidamente se 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 da la la el o sea se se consume el todos los temas y se ha el la resolución y este no este cuánto lleva ahí haciendo fila y no hay no hay conocimiento no hay resolución del mismo o por lo menos si ya está todavía no hay este una acción de parte de la administración que da quien le corresponde como lo apunta Nancy y otros si son muy rápidos para actuar hasta linchamientos públicos en otros casos verdad sin ninguna resolución sin nada se lincha el funcionario y y no hay ni perjuicio ni siquiera la hacienda como es el caso del polideportivo que si hay un perjuicio de 95 millones que se puso un piso con una losa en mal estado un piso húmedo que eso es parte del dictamen que hay y y aquí parece que a nadie le importa yo me acuerdo una de las primeras veces que fuimos al yo no sé si Jorge Jorge fue que nos hacían hasta quitar unos zapatos para caminar en el piso de madera pero es que nada más Rodolfo recordemos que de ese tema no era solo que había humedad en la loza es que si recuerdo bien nos habían dicho algunas de las personas que estuvieron cerca del proyecto que la madera que se puso ahí se había mojado ya parece que venía húmeda pero me contaban de que en un aguacero los trabajadores poniéndole plástico encima a las tablas inclusive creo que Guillermo Rodríguez que era entrenador en ese entonces del comité de deporte me parece había hecho un video en uno de los aguaceros se metió el agua por todo lado dentro del polioportivo y estaba la madera ahí se inundó entonces no era solamente el problema de la loza y la humedad del piso y no sé cuánto más bueno es que era interesante porque me parece que el polioportivo tenía un piso de madera de donde venía del gimnasio nacional no no el polioportivo era concreto era concreto es el León Cortés el que tiene el piso de madera sí 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 vamos con algunos de los mensajes últimos mensajes donde dice doña Sonia Maroto un saludo para doña Sonia dice que triste no me di interés en hacer bien las cosas y corregir lo que han hecho mal un poco dejar de hacer dejar pasar Adrián Alfaro dice no más PLN como dice Alberto no esperemos resultados diferentes y seguimos votando por los mismos hay gente muy preparada deseando servir al país y no un partido de los que tienen este país en estas condiciones don Marcos Gutiérrez dice que pasó con la demanda que hizo el antiguo comité campeonial de deportes de Grecia ante la fiscalía nacional de la república donde está la investigación que solicitaron regidores del antiguo consejo municipal Ana Graciela Martínez Orlando Alpizar y Don Joel esa investigación que pidieron es el órgano de procedimiento actual doña Sonia Valenciano dice bravo Nancy bien dicho que renuncie al inepto Marco Gutiérrez dice donde está la resolución del órgano así es Nancy tiene fans y todo ya hasta me gusta me chillé y de todo bueno entonces esto ha sido creo que hoy ha sido un día lamentable por las noticias que hemos escuchado 113 millones para una para contratar un bufete de abogados en medio de una pandemia donde no hay ni plata ni para tapar huecos con malas excusas con excusas infundadas que dan ganas de llorar verdad la iluminación del estadio también que parece que Grecia tendrá que jugar el próximo torneo en otro estadio durante la noche porque ya la UNAFU va a pedir que todos los equipos de primera edición tengan buena iluminación y el otro tema es los 25 millones que se pretendían o que están presupuestados para hacer un muro de contención en una propiedad privada como la administración pretende que el consejo presupueste esto la gente es clara aquí vemos los comentarios es bastante mal vamos a voy a leer un comentario aquí también de María Ellen dice en enero, febrero y marzo presentaron las nociones pero las respuestas fueron escuetas y por eso era importante el criterio de auditoría pero pareciera que los funcionarios de auditoría también se benefician con la convención convención colectiva ya que el reglamento autónomo incluyeron los artículos de convención colectiva así que sería ilegal aquí me pasaron las emociones las voy a pasar Nancy para que usted las vea dímelo por aquello ¿cómo ve Alberto de que los funcionarios de auditoría sean parte de la convención colectiva? ni el auditor ni el subauditor pueden beneficiarse de la convención colectiva ni los directores eso era exactamente lo que les estaba leyendo el auditor y subauditor de la eso del del dictamen 029-26 del 1 de enero del 2004 el auditor y subauditor de la municipalidad como ya hemos sostenido en otros dictámenes mencionados con anterioridad no podrían considerarse protegidos por una convención colectiva de trabajo toda vez que sus funciones esenciales relacionadas con el control y fiscalización de la actividad administrativa resultan incompatibles con la posibilidad de estar cubiertos por una convención colectiva cuya adecuada negociación y acertada interpretación y aplicación deben asegurar es decir ahí sí no pueden ser entonces no pueden ni partir el queque y además ni partir repartir y asegurar que a todos les vaya bien y ese a que a todos les vaya bien no es solo a los funcionarios es que estamos nosotros de este lado del mostrador la convención colectiva los ingresos municipales no es solamente un asunto de salarios es un asunto de que están dedicados a un fin público el fin público se satisface con profesionales dedicados a cumplir objetivos y que con los insumos que se les proporcionan mejoren la calidad de vida de los habitantes del cantón de Grecia así son las cosas no es como decíamos se acuerda cuando decíamos tirar un plata al orio así no es esto aquí no es tirando la plata al aire y ver quién coge más no por eso es que el auditor pudieron ponerlo y su auditor los directores el asesor jurídico o como dice ahí el asesor jurídico y quien le siga no pueden estar en la convención son representantes del patrono según la procuraduría entonces no señor ahí pudieron ponerlo en lo que quiera pero es ilegal y lo que es ilegal no supera la constitución verá el que negocia no puede ser parte de quien recibe además se parte en la taja del pastel y no pueden dárselas a sí mismo no señor bien Rolfo Rolfo importante también de que los cuatro regidores que se opusieron a los en la comisión se mantengan eso es importante porque cuando estaba en la discusión Jorge lo que hicieron pasar para el final de la comisión al final no sé qué resolución tuvieron porque decía que si no se necesitaría extender mucho el tiempo en comisión y si iban a dejar todo por fuera yo espero porque los argumentos que dan Andrés así Andrés Stanley Víctor Rodríguez Ricardo Arias y Cristian Alfaro los cuatro dan argumentos de mucho peso que no que no son para cambiar de posición yo espero que no entre estos juegos de manipulación y de pobrecito y de aquí allá como ha pasado en otras ocasiones porque ya lo hemos visto y que se mantengan el jueves que se va ya en sesión del ordinario del consejo municipal se va a votar el tema el presupuesto pero vamos a ver qué pasa vea aquí hay otro tema importante que pone Alejandro Arias el sistema eléctrico del parque que por cierto presupuestaron un canate plata una millonada ya lo habíamos dicho en algún momento ya lo dijimos fue que también lo aprobaron pero es una exageración de millones una cosa pero Rodolfo perdón es que eso llega al consejo municipal por eso es o sea a ver yo vamos a jugar un poquito abogado del diablo eso lo puede trabajar la administración y lo puede presepientar la administración pero llega el consejo el último órgano el órgano deciso al final es el consejo municipal lo siguen aprobando entonces digamos podemos estar aquí diciendo nosotros que no tenemos vela vela en el asunto porque no tomamos decisiones pero los que deciden tampoco lo están viendo o sea y yo solo probé a ustedes la semana pasada en algo totalmente trivial totalmente trivial esto es un elemento más eso debe verse en una comisión pasa por la comisión no pasa nada no pasa nada al igual que pasó con el presupuesto municipal hubo regidores que se opusieron al final de cuentas terminan terminan en o sea aprobándose de manera digamos fraccionada pero pero igual hay presupuestos que probablemente yo no sé cuánto habrá quedado pero estoy casi segura que pasó nadie se dio cuenta aunque como son piquillos son piquillos en un presupuesto nadie se fija y la pregunta vuelve a ser la misma es necesario es urgente en este momento poder gastar en eso sí o no cuál es el beneficio que tenemos al hacer eso en este momento no es necesario es en este momento con las condiciones que tenemos y no solamente lo que queda de este año es el año que viene el año que viene va a ser extremadamente duro porque todavía la economía nuestra no se ha terminado de digamos de recuperar en Grecia hay gente que pasa hambre hay mucha gente que está pasando hambre hay gente que no le han todavía o sea vamos a ver no todos tenemos el beneficio o la gracia de Dios como ustedes lo quieran ver de tener este digamos un salario que nos llegue cada 15 cada mes hay gente que todavía sigue con recorte con recorte de horarios hay gente que definitivamente la despidieron y no la han vuelto a contratar hay gente que la despidieron la contrataron y la contrataron por montos menores hay mucha necesidad mucha necesidad en este momento en el cantón de Grecia para simplemente llegar y decir ay veamos a ver en qué gastamos la plata es que literalmente es eso en qué gastamos la plata muy bien algo más que agregar estamos negativo listo agradecerles y lo esperamos dentro de 15 días el próximo lunes no vamos a tener el programa porque vamos de vacaciones sé que nos vemos si es vacaciones pero la justificación es otra exacto no son vacaciones él se va de vacaciones Nancy por cierto ¿quién es el líder? no sé quién es el líder hoy hay el de siempre el de siempre tranquila y buena campeón y el centenario ¿verdad? qué pecado bueno nos vemos una feliz noche bien que vemos gracias Rolfo hasta luego hasta luego